El plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria de 176 plazas de auxiliares para el servicio de ayuda a domicilio comenzó este miércoles. Además, el Consejo de Administración de Comujesa aprueba el inicio de expediente de contratación del gas natural comprimido para la flota de autobuses. Una vez aprobada la nueva plantilla del personal adscrita al servicio de ayuda a domicilio, se han puesto en marcha los correspondientes procesos selectivos para cubrir tanto las vacantes por nuevos puestos como las interinidades existentes. El plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria de 176 plazas de auxiliares para este servicio se ha iniciado este miércoles. La información está publicada ya en la página web de Comujesa. El plazo de presentación de solicitudes culminará el próximo 4 de diciembre. Próximamente saldrán las convocatorias de las restantes plazas. En concreto, son 10 puestos de coordinación a tiempo completo y dos a tiempo parcial y un oficial administrativo. Por otro lado, el Consejo de Administración ha aprobado la propuesta de acuerdo para el inicio del expediente de contratación por procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada del suministro de gas natural comprimido, con destino a la flota de autobuses urbanos y la instalación de una estación de servicio para el suministro de este combustible en las propias instalaciones de Comujesa. Ya ha comenzado el montaje del nuevo parque infantil que se ubicará en la Plaza de las Angustias. Esta instalación cuenta con una inversión de 36.400 euros por parte de la empresa parquesa Soluciones Urbanas SL. El nuevo parque infantil de la Plaza de las Angustias se ha comenzado a instalar. Este equipamiento contará con suelo de caucho continuo de colores y figuras variadas sobre el pavimento existente en el que se instalan las distintas atracciones. La superficie ocupada es de 9 por 18 metros, delimitada con una valla de 90 centímetros de altura, de acero pintado en diversos colores, con sus accesos. Desde el Ayuntamiento aseguran que se ha dado respuesta a las peticiones de los sectores de la hostelería y el comercio del entorno, que habían solicitado este equipamiento para hacer aún más relativa la plaza como lugar de ocio y recreo para niños y niñas. El proyecto de instalación de zona de recreo infantil en la zona peatonal de la Plaza de las Angustias cuenta con el informe favorable de la Comisión Local de Patrimonio Histórico. Estos trabajos suponen una inversión de 36.400 euros y se adjudicó a la empresa parquesa Soluciones Urbanas SL. El área de infraestructuras está ejecutando los primeros trabajos de ejecución de un vial en la ELA de Estella del Marqués que posibilitará la conexión entre las calles Sierra y Ana Cristina, que están incomunicadas desde hace muchos años para los peatones. Para poder iniciar estas tareas ha sido necesaria la incoacción de un expediente de expropiación forzosa en una primera fase, destinado a la adquisición del suelo afectado por este vial. En una segunda se ampliará el ancho actual del vial para hacer más cómodo el tránsito peatonal, también vía expropiación. La bodega San Ginés del Consejo Regulador ya ha acogido hoy unas jornadas sobre vitivinicultura ecológica organizadas por CAE, empresa pionera en la certificación de productos ecológicos. El presidente del Consejo, Beltrán Domeca, ha mostrado su predisposición para que se hagan vinos de Jerez de este tipo en el marco. Analizar el sector de la producción ecológica a todos los niveles, cómo convertir un viñedo tradicional en ecológico o cómo es la enología del vino ecológico, han sido algunos de los temas tratados en la jornada de vitivinicultura ecológica celebrada este viernes en la bodega San Ginés del Consejo Regulador. España es líder en el número de hectáreas dedicadas a este tipo de producción y Andalucía, la región que más terreno dedica a lo ecológico, ya que el 46% del total está en nuestra región. Sin embargo, esta ratio no se mantiene con el vino, ya que apenas se dedican mil hectáreas. Acabamos de superar las mil hectáreas. Es decir, tenemos menos del 10% de la viticultura ecológica nacional es Andalucía, con lo cual no tiene esa relación que tenemos nuestros cultivos de producción ecológica, que es tanto en el 50%. Eso es algo. España también es un buen consumidor de estos productos, pasando en solo cuatro años de mil millones de euros a un gasto de dos mil millones en este tipo de productos. En cuanto al vino ecológico, en nuestra provincia hay 15 bodegas dedicadas a esta producción y un 78% de los viticultores se encuentran en el marco de Jerez. Cerca del 94% de la superficie y en torno al 78% de los viticultores se sitúan aquí en el marco de Jerez, excepto en la comarca del campo de Gibraltar, en el resto de la provincia hay pequeñas bodegas. El Consejo Regulador ha mostrado su predisposición a que se hagan vinos de Jerez amparados por la denominación de origen, que sean ecológicos. La jornada ha sido organizada por el CAE, empresa nacida en 1991 y que es pionera en la certificación de productos ecológicos. El International Sherry Week 2019 bate récord histórico con el mayor número de países participantes y seguidores en redes sociales. En total se registraron dos mil 574 eventos y las publicaciones con el hashtag Sherry Week tuvieron un impacto de 25 millones de personas. La celebración mundial de vinos de Jerez ha logrado su récord de países participantes llegando por primera vez a Dubái, Portugal, Tailandia, Kazajistán, Malta y la isla de Mann. En total se han unido a esta edición 40 países de todo el mundo. España ha sido el país que más eventos ha acogido este año con más de 1.100 catas y maridajes. Por su parte, Reino Unido ha sido el segundo país con mayor presencia de la International Sherry Week con cerca de 500 eventos, seguido de Japón, Brasil, Estados Unidos, China y los Países Bajos. Los eventos más populares que se han organizado durante esta semana han sido los maridajes. También se ha registrado un incremento en los eventos de pequeño formato como los 600 encuentros celebrados en vinotecas. Además se han realizado cerca de 600 catas guiadas en bodegas, bares y restaurantes por más de 50 formadores homologados en vinos de Jerez y representantes de las bodegas del marco de Jerez. Durante los siete días de duración de este evento, Instagram y Twitter han tenido 7.082 publicaciones recogidas en el hashtag Sherry Week con un impacto potencial de 25 millones. La International Sherry Week comenzó con un broche de oro el 4 de noviembre cuando se entregó el premio a Copa Jerez como mejor iniciativa promocional en los International Wine Challenge Merchant Awards. Tras la condición de adelante de Jerez de convertir cuartillos en pedanía para dar el visto bueno al presupuesto municipal, el delegado de Medio Rural, Jesús Alba, ha afirmado este jueves que el gobierno local sigue trabajando en esta cuestión que fue aprobada en pleno por la anterior corporación municipal. Mantiene que ha habido un parón con motivo de las distintas convocatorias electorales y que ya se ha retomado por lo que están buscando la viabilidad de convertir esta barriada rural en entidad local autónoma. Además, Alba recuerda que también es necesario el visto bueno de la Junta de Andalucía. Estamos sometidos desde una ley de 2012 a una ley de racionalización de los servicios públicos donde no te permite dividir y desregar más el municipio de lo que ya está. Entonces, bueno, pues esto hay que analizarlo económicamente también en cuanto a lo que afectaría económicamente al presupuesto municipal. Y ganemos Jerez reitera que el gobierno municipal no le ha avanzado sus líneas generales del presupuesto ni ordenanzas fiscales ni sus prioridades en gasto social, servicios públicos o inversiones. La portavoz, Quica González, asegura que el gobierno no ha iniciado el proceso de negociación de los presupuestos y que si quiere contar con su apoyo tiene que aportar una propuesta formal y seria, con sus intenciones y prioridades que tenga como punto de partida todas las medidas ya comprometidas con ganemos y no ejecutadas, incluidas las inversiones. Una vez presentado este borrador de presupuestos, ganemos realizará nuevas propuestas inspiradas en el acuerdo de investidura. El Partido Popular ha denunciado que el PSOE ha presentado una enmienda a los presupuestos de la Junta de Andalucía para eliminar las subvenciones a las hermandades para la restauración de su patrimonio. El Partido Popular denuncia que el Partido Socialista quiere eliminar la línea de ayudas y subvenciones puesta en marcha por el gobierno de la Junta de Andalucía para la restauración y conservación del patrimonio de las hermandades. Estas subvenciones son, a juicio del Partido Popular, un importante respaldo al rico patrimonio artístico y cultural de ciudades como Jerez y un respaldo al empleo del sector artesanal vinculado al arte sacro. El PP también pregunta a la alcaldesa Mamen Sánchez si está de acuerdo con el ataque de su partido en Andalucía a este colectivo y cómo se lo va a explicar a las hermandades de Jerez. Por otro lado, el portavoz del Partido Popular, Antonio Saldaña, y el alcalde de Estella, Ricardo Sánchez, reclaman al ayuntamiento que ponga fin al problema de saneamiento de las calles Cades y Blas Infante de la Pedanía. Saldaña sostiene que el gobierno de Mamen Sánchez ni ofrece una solución ni permite que la ejecute el ayuntamiento de Estella. La alcaldesa ha recibido en el ayuntamiento al pintor y doctor en Bellas Artes, Luis Gonzalo González, de quien ha partido la iniciativa de donar una parte de sus obras a Jerez, su ciudad natal. En esta reunión se ha abordado la necesidad de buscar un espacio municipal adecuado en el que emplazar este legado, lugar en el que también sea posible ubicar talleres de formación sobre las técnicas que el artista ha desarrollado a lo largo de su trayectoria. Precisamente el autor expone estos días en la Sala Pescadería Vieja la exposición Retrato, un ayer desde hoy, 1971-2019, en la que el artista presenta retratos de personas anónimas y también muy conocidas. Y dentro de las actividades para conmemorar este sábado, el Día del Flamenco Andalucía, el Palacio Villapanés acogió este miércoles el encuentro con entidades públicas y privadas bajo el título de la Ciudad Patrimonio Flamenco de Jerez, que estuvo compuesto de dos partes. En la primera se desarrollaron varias ponencias de proyectos como el Festival de Jerez o las Peñas y ya en la segunda tuvo lugar una mesa redonda con la participación de agentes implicados en el desarrollo flamenco de la ciudad. El acto contó con la coordinación y moderación de Juan Salido. Y la bodega Los Reyes de González Vía se acogerá esta tarde la presentación oficial de Rafael Pérez, Carmen Martín y Willy Pérez, que encarnarán a los Reyes Magos en la cabalgata del próximo 5 de enero. Por otro lado, los hosteleros de la Plaza Platero se han comprometido con la campaña de los Reyes Magos con un ajo solidario que tendrá lugar el próximo 23 de noviembre, así como la venta de pulseras y de entradas para la Gala de los Reyes, que tendrá lugar en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Representantes del Consejo Local del Motor piden unidad política para defender la permanencia del Gran Premio de España de Motociclismo en Jerez. También ha respaldado a Abraham Hernández como candidato a gerente del circuito. Esta semana se ha constituido el nuevo Consejo del Motor, que seguirá presidido por la alcaldesa Mamén Sánchez. En este pleno se ha abordado la situación del futuro del Gran Premio de España de Motociclismo. En ese sentido, este organismo ha pedido unanimidad para que el campeonato permanezca en Jerez por tratarse de un evento de interés general no solo para la ciudad, sino también para la provincia y para Andalucía. Por otro lado, la Federación de Motoclubes de Jerez y el Automóvil Club Jerez solicitaron el apoyo de los miembros del Pleno del Consejo Local del Motor para una declaración que respalda la propuesta del nombramiento del técnico municipal Abraham Hernández como nuevo gerente del Circuito de Jerez, Ángel Nieto. En ese sentido, la propuesta ha recibido el apoyo mayoritario de los miembros y finalmente se ha dado a conocer los resultados económicos de Mototerapia, evento organizado a beneficio de la entidad solidaria Juega Terapia, a la que se donarán los 10.000 euros recaudados. También el Pleno fue informado de la jornada de puertas abiertas, que tendrá lugar el día 14 de diciembre, y del trofeo aniversario Tercer Memorial Paco Melero, que se desarrollará el día 15 de diciembre. Ambos eventos recaudarán fondos a beneficio de los Reyes Magos. También en Deportes les contamos que el próximo fin de semana tendremos dos duelos muy interesantes entre rivales directos en tercera división. Por la zona de abajo destaca el enfrentamiento Jerez Club Deportivo Pozo Blanco, mientras que por arriba sobresale el Ceuta Jerez Deportivo Fútbol Club. El Jerez Deportivo Fútbol Club visita el domingo al Ceuta en la decimocuarta jornada del grupo décimo de tercera. El conjunto caballa es séptimo con 21 puntos a seis del playoff de ascenso, tras sumar cinco victorias, seis empates y dos derrotas, aunque estos dos últimos resultados quedan ya muy lejanos al producirse en las dos primeras jornadas. Lo más importante ahora es que suma 11 partidos invicto y tres seguidos sin encajar un gol. Además en casa ha ganado cuatro encuentros, ha empatado uno y ha perdido otro, sumando 13 puntos de 18 posibles. Este mismo día el Jerez Club Deportivo recibirá la visita del Pozo Blanco, décimo séptimo clasificado con 11 puntos, a dos del ascenso y a dos de los jerecistas que van por delante en la decimosexta posición, después de sumar tres triunfos, dos empates y ocho derrotas. Los cordobeses todavía no han vencido como visitantes, si no tenemos en cuenta su victoria sin jugar ante Lefija. Ha empatado dos partidos y ha perdido tres. En sus dos últimas salidas no ha encajado un gol, pero llama la atención que fuese goleado 6 a 1 por el Atlético Antoniano en la quinta jornada. El sábado 23 de noviembre se celebrará la sexta carrera urbana solidaria Opacesur. Todos los beneficios que se obtengan de la misma se destinarán a conceder becas para los usuarios de la fundación que cuentan con problemas económicos. Las inscripciones para participar estarán abiertas hasta el día 22. La sexta carrera Opacesur con Banco Mediolanum se desarrollará el sábado 23 de noviembre con el objetivo de recaudar fondos que sirvan para ayudar económicamente a los usuarios de su fundación. Una carrera que tiene como objetivo obtener beneficio, un beneficio económico para poder dar becas a personas que tienen parálisis cerebral y que no pueden por situación económica darse rehabilitación. La salida y meta estará ubicada junto a Opacesur en la calle Juana Aguilar. Después el recorrido discurrirá por la zona sur, principalmente por la laguna de Torrox, siendo de 10 kilómetros aproximadamente en la modalidad urbana competitiva y 5 en la Family Run, que al no ser competitiva está abierta a cualquier persona. Family Run, es decir, Family Run como su nombre indica es para que corra toda la familia, es decir, para que participen andando, corriendo, en patinete, lo que les apetezca. Toda la familia, es decir, desde abuelos, padres, madres, matrimonios, niños chicos, gente que va incluso en carritos. Dentro de esta habrá una modalidad especial de un kilómetro para personas con movilidad reducida, quienes recibirán una medalla tras cruzar la meta. Las inscripciones, abiertas hasta el 22 de noviembre a las 3 de la tarde con un límite de 500, tendrá un precio de 9 euros para la carrera urbana, otros 9 para la Family Run y 5 para niños y niñas hasta 14 años. Debido a las condiciones orográficas del trazado, las handbikes solo podrán participar en modo exhibición. Y antes de que se celebre esta prueba, se desarrollará este domingo la 40 edición de la Carrera Popular de Jerez. La misma, con salida y meta en el Estadio Chapin, arrancará a las 10 de la mañana sobre un recorrido de algo más de 8 kilómetros en su prueba principal. Por cuarto año consecutivo, Seat Automotion Terry será el patrocinador oficial de este evento que, considerado una de las carreras populares más antiguas de Andalucía, pretende superar los 1.200 participantes. El circuito de la prueba principal será el mismo que en ediciones precedentes y volverá a tomar por distintos enclaves del centro de la ciudad. Llega ahora la información del tiempo. Cielos con intervalos nubosos aumentando por la mañana cubiertos con precipitaciones ocasionales más intensos y frecuentes en las sierras. Temperaturas en descenso generalizado, alcanzándose las mínimas al final del día. Vientos de componente oeste aumentando fuertes con rachas muy fuertes en el área del Estrecho y zonas altas. La temperatura máxima hoy en Jerez, 17 grados y la mínima, 8. Para mañana cielos con intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles en la sierra de Grazalema, tendiendo a poco nuboso por la tarde. Temperaturas en descenso, vientos de noroeste con rachas fuertes tendiendo a disminuir en el interior por la tarde. La temperatura máxima para Jerez, 16 grados y la mínima, 6 grados. Terminamos este informativo de hoy con moda, la que ofreció este miércoles en el hotel Casa Palacio María Luisa la portuense Ángeles Verano. Se trata de su colección Amanecer, compuesta por 30 vestidos y un traje de novia con diferentes propuestas, pero siguiendo la línea elegante exclusiva de la autora. Un desfile que podrán ver al término de este informativo. Gracias por su atención y hasta mañana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!